Mi vida antes de conocer al Señor era un desastre. Conozco al Señor en medio de una crisis terrible matrimonial. Estuvimos a punto del divorcio. Hola, yo soy Jorge. Y yo soy Claudia Vargas. Y estamos felices de compartir nuestro testimonio con ustedes. Gracias. Mi vida antes de conocer al Señor era un desastre. Era una vida muy dispersa, muy mala, egoísta, destructiva. Una vida en la que no solamente tomaba decisiones que me afectaban a mí, sino que además también producían un impacto en la gente que estaba a mi alrededor. Daño. Mi vida antes de conocer al Señor, pues era muy desordenada, muy vacía. Tenía muchos miedos, muchos temores, muchas inseguridades. Pues básicamente eso. Mucha necesidad de cariño, de reconocimiento. Bueno, yo empecé a escuchar del Evangelio desde joven. Recuerdo bien que en la preparatoria había un par de chicos que me perseguían por toda la prepa para predicarme del Evangelio. No subía bajo el brazo. Y yo corría. No me escondía de ellos porque no quería escuchar lo que me tenía que decir. Platicaba con personas. Nunca acudía a un psicólogo ni nada por el estilo. Pero sí leía libros. Llegué a estudiar algo de metafísica. Pero nunca me apegué mucho a eso. Digamos que lo leía, pero de momento me ayudaba y después otra vez yo solita, tratando de animarme, de luchar. Casi siempre lo hice sola. Básicamente así fue. Pasado el tiempo, después de algunas circunstancias difíciles que vivimos como mi mamá, mi esposa y yo. Bueno, primero supe que necesitaba ayuda. Pero no quería cualquier ayuda. Yo sabía que necesitaba la ayuda de Dios. Pero no sabía cómo Él me iba a ayudar o de qué manera yo podía acercarme a Él. Lo primero que me vino a la mente fue hablarle a mi hermano y platicarle. Su reacción fue extraordinaria porque no solamente le dio mucha alegría, sino que además me dijo, ya estaba yo preparado para este tiempo porque habíamos estado orando por ustedes. Y entonces fue algo extraordinario. Yo no lo entendí en ese momento, pero supe después que sus oraciones fueron escuchadas. Y que esta crisis sirvió como un lazo de amor, digo, de parte del Señor para acercarme a Él. Lo que en ese momento pasaba por mi mente es que yo tenía que acercarme a Dios con convicción y con fe y con todo mi corazón para que Él me ayudara a cambiar a mí. Y que si Él me ayudaba a cambiar a mí, entonces lo demás también iba a cambiar. Ya mi hermano junto con su esposa estuvieron en casa. Ticamos nuestra situación y en ese momento Él me entregó algunos materiales, me regaló una Biblia y me dijo que el único que realmente podía restaurar mi matrimonio era el Señor. Que me iba a ayudar y que me iba a guiar para que yo pudiera conocerlo más y por lo tanto hacer que las cosas funcionaran. Nos propusieron que empezáramos a leer la Biblia, a conocer la Biblia. Y entonces nos empezamos a reunir en su casa todos los viernes en la nochecita y leíamos tratando de comprender lo que decía cada capítulo. Y básicamente así fue por un periodo de más o menos cinco o seis meses. Después de un tiempo de estar estudiando la Biblia con mi hermano, con su esposa, Él nos invitó a una reunión especial que había el último domingo de cada mes en la congregación Generación en Conquista en aquel entonces. Y asistimos. Cuando Él nos hizo la invitación, yo le dije yo sí voy. Yo no sabía si mi esposa iba a querer ir, pero yo estaba convencido de que sí. Quería ir y quería además profundizar sobre lo que había empezado a aprender a través de la palabra. Creía que era el tiempo entonces ya de hacerlo de una forma diferente y era congregando. Entonces acepté la invitación, hablé con Clau, le dije yo voy a ir y voy a llevar a mi hijo, voy a llevar a Luis. Luis viene conmigo, no sé, si tú quieras venir, él viene conmigo y yo voy a ir. Entonces ella accedió a venir también. Mi primera impresión en la iglesia fue muy tremenda porque fue un domingo en donde se compartió del poder de Dios. Para mí todo eso era nuevo, yo no sabía de qué trataba ni nada y fue un domingo de sanidad. Y sucedieron cosas para mí sobrenaturales en ese momento porque yo nunca había experimentado eso. Estaba muy incómoda, yo me quería ir. Yo decía ¿qué sucede acá? Esto es una locura, para mí era una locura. Y pues las personas que estaban cerca de mí, en particular mi cuñada, me trataba de tranquilizar porque veía mi incomodidad. Pero me fue muy impactante por todo lo que se vivió y lo que se manifestó ese día. Y fue algo muy especial desde el principio, llegar con gente desconocida y ver el amor del Señor a través de ellos. La recepción en ese momento de quienes eran los pastores y escuchar las alabanzas. Era como si ese tiempo hubiese estado preparado, yo hubiese estado preparado para ese tiempo. Y cuando en un momento mi pastora hizo la invitación a recibir al Señor, pues yo me puse al pie inmediatamente. No lo dudé. Y mi hijo lo hizo conmigo. Al final se invitó a la gente a recibir a Cristo. Mi esposo y mi hijo se pararon. Yo me quedé sentada, pero al ver lo que ellos hicieron, pues me paré. O sea, fue un acto reflejo de ver a Jorge y a mi hijo que se habían parado, ¿no? Pero así fue. O sea, honestamente, no fue que Dios me habló y me tocó. No, no, yo estaba muy incómoda. Yo estaba casi, casi como que presionada por muchas cosas. Fue muy fácil, digamos, doblar mi rodilla hasta ese punto, ¿no? Fue muy difícil lo que tuvo que pasar porque, pues somos dencios, somos testarudos y queremos hacer las cosas como nos enseñaron. Queremos hacer las cosas como creemos que deben ser hechas. Hasta que llega un momento en el que te das cuenta que eso no es posible. Entonces, llegado ese momento en el que te das cuenta de que ningún psicólogo, ni nadie me podía, ni mis papás, ni mis amigos, solamente el Señor me podía ayudar a hacer de mi vida una vida diferente. Me acuerdo que al final nos presentaron con Dani Chipola y él nos entregó una palabra y nos dijo que nosotros íbamos a ser usados con muchos matrimonios para restaurarlos. Y la verdad es que para mí fue de mucho impacto porque nosotros teníamos muchos problemas en nuestra relación. Y que te dijeran una cosa así era como muy loco, o sea, era, si yo me estoy divorciando, que me digan que yo con mi esposo voy a ayudar a otras parejas, pues me costó mucho trabajo en mi mente entender eso. Y de hecho no lo entendí. Pero justamente es el Señor el que siempre se glorifica en la vida de uno. Y ahora entiendo por qué. No quiere decir que sea una regla, pero Él se ha glorificado en nuestra vida de esta manera. Y hemos comprobado esa palabra hasta el día de hoy porque hemos tenido el privilegio de poder ayudar a otros matrimonios a poder salir adelante. A partir de ese día nosotros empezamos a asistir a la congregación. Yo creo que fue un proceso diferente. Me ha tocado ver muchos testimonios distintos de cómo la gente ha ido acercándose al Señor. Como Jorge y como mi hijo, ese día se levantaron porque algo les habló el Señor y tocó su corazón. En el caso mío, pues fue mucho tiempo después. Digo mucho tiempo porque puedo asegurar que fue casi un año después. Aunque yo me bauticé y me bauticé convencida, con el paso del tiempo fui comprendiendo muchas cosas. Fueron como destellos que se fueron prendiendo en mi mente y en mi espíritu que me fueron llevando. Inclusive a tener el bautismo del Espíritu Santo. Pero a partir de que rendí todo a Él, que fue ese encuentro sincero y genuino con el Señor, que fue el milagro que todos vivimos. A partir de ahí todo fue con libertad, fue muy fácil. Seguimos asistiendo, escuchando, siendo edificados. Todo lo que yo percibía en la iglesia, realmente no era como otra cosa más que un momento de sanidad en mi vida, un momento de reconciliación con Dios, un momento de introspección y de fe. Yo sabía que el Señor estaba haciendo algo nuevo en mí, escuchar la palabra y dejar que la palabra me escudriñara, que me edificara. Cada domingo salía diciendo ese mensaje, lo escribió el Señor para mí, digamos una palabra muy puntual. Entonces lo tomaba, estudiaba todos los días la palabra, oraba, escuchaba alabanzas todo el tiempo arriba del coche. Fue algo como que pasó muy rápido todo, algo muy quizás radical, podría decir. Al poco tiempo incluso me recuerdo que Daniel Tardano, como pastor de la congregación, nos extendió la invitación a participar de un evento en el que iba a estar Miles Monroe. Y por supuesto que yo no lo pensé. Uno de los primeros libros que leí después de la Biblia fue un libro escrito por Miles que me edificó muy fuerte. El libro se llama Liberando tu potencial. Cuando leí el libro, me lo devoré y lo leí como tres veces. Entonces nos fuimos y fue algo muy especial también. Bueno, los cambios para mí súper importantes fueron el poder vivir en libertad. Cuando no tienes al Señor, pues vive uno esclavo de muchas cosas, de temores, de inseguridades, de miedos, de miedo a equivocarte en las decisiones que tomas. No quiere decir que ahora sea perfecta y no me equivoque porque sigo equivocándome. Pero tengo la confianza de que el Señor está conmigo y eso hace que cuando voy a tomar una decisión o voy a decir algo, pues hay una libertad distinta, hay una confianza, hay una tranquilidad. Los frutos después de haber tomado la decisión de rendir mi vida al Señor fueron... Yo no fui muy consciente de la transformación que el Señor estaba haciendo en mi vida, pero la gente me lo decía, mi esposa me lo decía, mi familia me lo decía, mis amigos, aún incluso algunos a los que no les gustaba mucho la idea de que yo hubiera dejado de ser como era. Aún también ellos me lo hicieron notar. Se alejaron de mí, algunos, por la misma razón, porque nos unían a otras cosas. Pero en muchos otros casos pude ver, sobre todo, digamos, el testimonio de la gente que me rodeaba. Mi hermano incluso, mi hijo, me decían, algo está pasando a ti, es algo ahí, hay algo diferente. A mí no me gusta mirar mi vida hacia atrás, no me gusta ver mi vida antes de Cristo. La obra del Señor ha sido tan hermosa, tan extraordinaria, que lo único que pasa por mi mente es esa gracia, esa bondad y ese amor que Él ha tenido. Bueno, para mí ha sido fuerte el ver su vida, su cambio, porque yo lo vi antes y lo veo ahora. Y mi marido es alguien que Dios ha usado para motivarme, para amar al Señor, porque es un hombre que ama al Señor por encima de su hijo, por encima de su esposa, por encima de todo. Para él, el Señor es lo primero y lo más importante. Bueno, yo a mi esposa la veo muy transformada, a ella la veo muy cambiada. Ella era una mujer con muchos temores, hasta cierto punto independiente, así fue educada. Tenía mucho la idea de salir adelante sola y ser una mujer independiente, pues es ella hoy, pues es otra mujer. No ha sido fácil seguir al Señor. Seguir al Señor implica pagar el precio de renunciar a todo lo que eras y a todo lo que apreciabas. Todo eso tiene el día que ser hecho a un lado, tiene que ser hasta cierto punto despreciado para seguir al Señor. Hay cosas que quizás de momento no entendía bien, que seguirlo a Él implica aún renunciar a tu propia vida. Pues todas estas cosas que son completamente contrarias a la forma en la que nos educaron, a la forma en la que la mayoría de las personas pensamos, creemos, se oponen. Pero cuando te das cuenta de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es lo mejor que nos puede suceder, seguirlo a Él, pues es una delicia, es un deleite, es un privilegio. La diferencia que yo encuentro entre vivir un matrimonio sin el Señor y con el Señor es abismal, porque hoy estoy convencida de que cuando la palabra dice, por donde tres dobleces no se romperán. No entiendo así, es que necesitamos que el Señor sea nuestra guía, sea como esa trenza de tres, en donde el Señor es nuestra dirección, nuestro motivo, porque además debo decir que el éxito de un matrimonio es si el varón está pretendiendo siempre honrar el nombre del Señor con el cuidado, con la protección, con la dirección, con el amor que le da su esposa, y la mujer es a lo mismo, no puede haber más que éxito. Sin el Señor siempre estamos condicionando nuestro amor, condicionando todo lo que podemos imaginar poderle dar al otro, pero siempre hay una condición y eso difícilmente dura, eso se acaba. O sea, llega un momento en el que dices, ya di, di hasta acá, pero tú no estás dando, así que ya alcancé. Y cuando está el Señor de por medio, pues estamos en una posición de dar y no de recibir. Pueden haber diferencias, sí, porque no les voy a decir que no tengo diferencias con mi esposo, claro que las tengo, pero siempre recordamos los dos lo que el Señor nos pide. Hoy en día, hace mucho tiempo trabajé, durante 16 años para Petroletos Mexicanos, pero cuando el Señor nos llamó, tiempito después comprendí que tenía que volver a mi casa para estar cerca de mi hijo, para ayudar a Jorge, para tener organizada mi casa, porque la verdad es que mi casa estaba súper desorganizada, no estando yo en casa. Desde entonces a la fecha, pues yo me dedico a mi casa con mucha alegría, porque sé para quién hago las cosas. Y en todo lo que yo hago, le imprimo ese amor y ese cariño, porque sé que es para el Señor primero. Entonces, si tú ves mi casa limpia, es porque amo al Señor. O sea, si ves es organizada mi casa, es porque amo al Señor. En fin, o sea, todo lo que hago tiene impreso esa intención de honrar a mi Señor y de demostrarle a Él lo que le amo. Un marido en el Señor es alguien que está dispuesto, o de verdad, a dar su vida por su esposa. Ser no solamente proveedor del alimento físico, sino también ser proveedor del alimento espiritual. Bueno, yo le diría, y sobre todo a alguna mujer que está padeciendo en su matrimonio, que el único lugar donde puedes encontrar las respuestas a todas las preguntas que puedan estarte surgiendo de cómo encontrar la solución al problema es con el Señor. No hay otra forma, de verdad lo digo, estoy convencida de ello. Nosotros somos un testimonio vivo. No lo decimos porque un día lo leímos, sino porque lo hemos vivido. Hay personas, hay hermanos, pastores que pueden ayudarlos, pero busquen del Señor con todo su ser, con todo su corazón, ambos, y se darán cuenta cómo puede hacer algo nuevo totalmente. Yo le diría a una persona que está pasando por alguna situación difícil, algún varón que está pasando por algún problema en su matrimonio, que realmente la única manera en la que las cosas pueden cambiar no es cuando las circunstancias cambian, cuando el empleo mejora, cuando la esposa cambia, o incluso los hijos, sino cuando nosotros cambiamos. Cuando un varón dobla la rodilla y se rinde al Señor con todo su corazón y decide caminar con Él, todo lo demás toma su lugar. Cada cosa que estaba desalineada se alinea y cada relación que estaba descompuesta se restaura. Para mí lo más valioso que el Señor me ha dado es su vida, su vida en mi vida, su espíritu en mi espíritu, tocándolo todo el tiempo. Eso es lo más, lo más preciado para mí. Lo más valioso que Dios me ha dado es su presencia. Es Él mismo, es su vida, es su amor, su perdón. El saber que sobrenaturalmente Él quitó dentro de mí lo que yo era y puso lo que Él es, y tenerlo a Él es lo mejor que me ha podido pasar desde siempre. No puedo imaginar mi vida sin el Señor. No puedo, no puedo, no lo puedo. Él es mi todo y Él me produce la felicidad que siento cada día. Todo lo que soy, Él es quien lo produce. Quiero que sea siempre en el Señor hasta el último día de mi vida. No lo imagino sin Él.